Vamos a empezar con el ritmo. El ritmo de la sevillana es un ritmo que lo contamos en 3 o en 6. Realmente la figura, digamos, la figura completa es como en 6. Lo puedes contar de 3 en 3, obviamente en pares, o de 6 en 6. Me parece que para el baile lo suelen contar más en 6, entonces vamos a contarlo así. Para hacer el ritmo vamos a empezar hacia abajo, con el dedo en medio, y luego hacia arriba, índice, abajo anular y abajo índice. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. Y se cuenta de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es el primer número, y luego este es el segundo, y este es el tercero. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3. A eso me refiero con que lo puedes contar en 3 o en 6. Realmente el rasgueo, tú lo cuentas de 3 en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero con la armonía y con las ruedas del cante, es más sencillo contar los 6. Ahorita lo vas a ver. Vamos a hablar ahora de los acordes. Las sevillanas es uno de los palos que se aflamenco. Entonces, en realidad no hay una tonalidad para las sevillanas, sino que hay muchas. O sea, pueden ser el mayor, pueden ser el menor, puede ser frigio, puede ser de muchas formas. Y muchas veces también puede ser una combinación de estos. Para las sevillanas que vamos a ver aquí, como son muchas y muy variadas, tengo que escoger una. Y vamos a hacer la puerta de Toledo. Para estas sevillanas, lo que vamos a hacer es aprendernos 5 acordes en su forma básica. Y a lo mejor después te doy una versión un poquito más avanzada en cuanto a acordes. Y los acordes son la menor, re menor, mi7, si bemol y la7. Y lo primero que vamos a hacer a modo de ejercicio es la introducción de una sevillana. Porque la sevillana tiene diferentes partes que ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero vamos a hacer mi y la menor. Entonces, de esta forma. Dos, tres. Ok, cambiamos en el tres. Dos, tres. Y luego, un, dos, tres. Y otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora un poco más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora viene un cierre. Que es el primer cierre de la sevillana para que pueda entrar, digamos, el cante, la letra. Y es. De forma que queda algo así. Un, dos, tres. 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 Un, dos. Paramos en el dos. Si te está gustando y estás aprendiendo, te recomiendo que te suscribas al canal, actives las notificaciones, le piques a la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo y así puedas aprender aún más. Te recuerdo también que en la descripción te dejo el link hacia mi música. Yo compongo piezas musicales alrededor de la guitarra flamenca. Unas un poquito más ortodoxas, otras tal vez no tanto. Bueno, me doy permisos artísticos. Si te gusta la guitarra flamenca con un poquito de unas vistas, unos aires más frescos, te recomiendo que la escuches. Vamos a hablar ahora de la estructura de la sevillana, lo que es un poquito más complejo, tal vez no mucho. Pero tiene básicamente como tres partes iguales, ¿ok? Cada copla. Las sevillanas tienen normalmente cuatro coplas. Bueno, así se suelen grabar. En realidad tú podrías hacer veinte si tú quisieras, ¿no? Pero normalmente se graban cuatro sevillanas. Yo aquí solo voy a ejemplificar una de esas cuatro porque las otras tres son iguales. O sea, así como es la primera, son las otras tres. Advertencia. Cabe resaltar que pueden cambiar. Las sevillanas pueden cambiar de modo, de tono, de todo. O sea, entre una y otra, aunque sean las mismas partes de las mismas cuatro, puede ser una mayor, una menor, una en otro tono. Pero en esta ocasión todas son iguales. Y lo que nos interesa es más saber de la estructura. Así que vamos a ello. Lo primero es que normalmente son dos versos cortitos que se van repitiendo. O sea, se canta uno y luego se va repitiendo, se va repitiendo. Y luego se canta el segundo y se repite, se repite de formas que ahorita lo van a ver. Y luego hay un tercer verso que funciona más a modo de estribillo. Que este tercer verso lo tienen las cuatro normalmente. O sea, la historia te la cuentan en los primeros dos versos, pero el estribillo siempre es el mismo. Y otra vez tengo que decirlo. Puede cambiar también el estribillo. Si cambia la sevillana, probablemente va a cambiar el estribillo. Porque hay que advertir estas cosas, temas sensibles. Entonces, vamos a aprendernos estos dos versos y luego el tercer verso que es como un estribillo. El primer verso es... A la puerta de Toledo, mare, tengo celo. Y aquí empezamos. Entonces, siempre va a haber una parte que el cantador hace solo y después entras. Porque tú vienes de una introducción también. Entonces, te lo voy a simplificar completo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cierre. A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo. Y aquí empezamos. Hacemos otra vez un mini cierre. O sea, después de A la puerta de Toledo, mare, que canta solito. Entonces, hacemos. Le tengo celo. Y aquí empieza. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Y aquí empieza realmente el primer verso. Y el primero es un mini versito como parte del primero a modo de introducción. Entonces, vamos otra vez desde atrás. Porque esto se pone un poquito revueltoso, pero vas a ver que al final no lo es tanto. Un, dos, tres. 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 Otra vez. Ok, este fue el primero. Y entre verso y verso siempre hay un espacio. De seis tiempos. Ahora viene el segundo, que es exactamente igual. Este segundo, aunque es igual, te voy a poner una pequeña variación de acordes para que no quede tan... Tú me entiendes. Hay que echarle ganas a la vida. Uno puede ir por la vida así nomás siendo tan... No, 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 no. Vamos a ello. La segunda parte. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Siempre recuerda que entre verso y verso hay un espacio de seis tiempos. Entonces, hasta aquí es menester hacerlo desde el principio para que no nos perdamos en la estructura. Desde arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cierra. Un, dos, tres. Esto lo hacemos en sí. Un, dos, tres. Le tengo celo. Le tengo celo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Segundo. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Porque se sienta con otra mujer que yo más quiero Otro verso más Entonces, cabe aclarar que yo estoy haciendo el primer verso sencillo y el segundo, bueno sencillo en acorde solo la menor y mi Y el segundo meto un fa Tú puedes hacer los dos versos con el fa o sin el fa Yo solo estoy tratando de poner varios ejemplos en el tiempo más corto posible para que sea fácil O sea, no tienes que hacer uno y luego el otro Sino que tú puedes hacer las dos veces con el fa O sin el fa, como tú prefieras Si llegaste a esta parte del video es porque te está gustando Así que te quiero recordar otra vez que te suscribas, que le piques a la campanita Para que te avise cada que suba un nuevo video y así sigamos aprendiendo juntos También dale un like porque así YouTube sabe que este contenido es bueno, que es de calidad, que te está gustando Y lo va a mostrar a más personas y entonces vamos a hacer una familia más grande y entonces nos va a ir mejor a todos Es gratis, pícale, pícale a todos, púchale a los botones que veas, púchale Al de dislike no, a ese no, a todos los demás sí Ahora viene el estribillo y para el estribillo cambia un poquito los acordes Vamos a usar los acordes que hemos usado hasta ahora Empezamos con el si, la y luego re menor, de esta forma Después del compás de descanso, vamos a hacer el compás de descanso Un, dos, tres, uno, y en el mismo sitio, y a la misma hora, la misma hora, se estaba empezando con otra persona Y acabamos ahí, ahí se termina el primer, la primer copla, por así decirlo Después vienen las otras tres, entonces vuelves a empezar Vamos a checar rápidamente los acordes para que quede claro Primero, si bemol, siete, la siete, dos copaces o tres Y luego re menor, y luego otra vez, la menor Luego mi siete, y cerramos en la Vamos a hacerlo desde arriba otra vez para que quede todo claro, todo unido, todo en forma Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos A la puerta de Toledo Mare le tengo celo Número verso Le tengo celo A la puerta de Toledo Mare le tengo celo Mis siete A la puerta de Toledo Mare le tengo celo Pompas de descanso Le tengo celo Porque se cita con otra mujer Que yo más quiero Porque se cita con otra mujer Que yo más quiero Y en el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Se estaba besando Con otra persona En realidad es en el número uno O sea Un, dos, tres, un Y si lo mides de seis en seis Te quedaría en el cuatro Un, dos, tres, cuatro Recuerda que esto es solo un acercamiento a las sevillanas Hay muchos tipos de sevillanas muy diferentes Unas de otras Más rápidas, más lentas En diferentes modos En diferentes tonos Pero esto es para que te acerques de una manera amable Esa es mi intención Coméntame por favor Que te interesaría ver de la guitarra flamenca Yo te voy a estar leyendo Y me pondré a hacer videos Y me pondré a hacer videos acerca de ello Te dejo mi música en un link en la descripción Para que vayas a escucharlo en las plataformas Apple Music, iTunes, Spotify En todas Pero este es un canal oficial de música Entonces también la puedes escuchar desde este canal Te metes a mi canal Buscas en las listas Y ahí es lo primero que te aparece en las listas La música De Ricardito Guitarra Suscríbete si no estás suscrito Dale like para que YouTube sepa que Esto es contenido bueno Contenido de calidad Los quiero mucho Y los veo la siguiente semana Con un nuevo video